El Espíritu Santo 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 ¿Qué es lo que hace? ¿Nos hemos dicho que la gente se ha preguntado por que no lo ha ido? No, no lo ha ido. Si le ha ido, no lo ha ido. No, no lo ha ido. No, no lo ha ido. No, no lo ha ido. Cuidado que te vayas. Si, no te vayas. ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Qué? ¿Hima? ¿Puede que te vayas a un poco de la noche? Me cuento en un poco de la noche en un poco. ¿Y por qué? ¿Que? C'est bueno, más que me cuento. No tenes para nadar con la noche en un encuentro de trajes. ¡Suscríbete! Pues aquí, no, ¡no! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No! ¡Suscríbete! ¿Qué te ha dicho? ¿Qué te ha dicho? ¿Puedes decirte que tu te vas a la casa? No. No. ¿Puedes decirte que tu te vas a la casa? ¿Puedes decirte que tu te vas a la casa? ¿Qué tal? No. Me da una de las caras de mis amigos. Además, le expresa de mis amigos. Por ese momento, cuando me pones así. ¿Es más legal? ¿Te refueres de esos amigos? ¿Qué tengo que ver y ahora? ¿Cuál es la solución? ¿Cómo que se le robó? ¿Quieres aún? Si no me hagan el dinero, no me aseguro de que yo le tramo. ¿La solución de tu? ¿Cómo te llamas? ¿Qué es la mujer? ¿Cómo te llamas? ¿Qué es la mujer? ¿Cafe? 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es eso? ¡Cómo te voy a una de la cocina! ¿Puedes me apoyar a un poco de bión? ¡Bianz! ¡Bianz! ¿Quién es el virus en este caso? ¡No sé! ¡No sé! ¡No me preocupa! ¡No me preocupa! No voy a la casa a la casa. ¿Como es el virus? ¡No es el virus en el virus! ¡Ara! ¡Eso es como! ¡Ara! ¡Ara! ¡Vamos a ir a pasar! ¡Vamos a travesar! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.